Javi salva La primera señora para que practique No, no, de una Primero póntelo, va a ser que camina Me va a doler una vez, que me duela Póntelo, pero póntelo Ay, la de campo ella Que duela nomás Que te duela de una Ya, dale, va Es que me va a doler, ya Un, dos, tres Me va a doler mucho Una oportunidad más Tienes que estrenarlo cerca de tu cara No, pero hazla simple, así no Claro, cerca de la cara Una vez, para Pero una vez más, si no lo Usamos la versión simple No, imposible La versión simple ahora Ya, la versión simple No, 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 espera Ya, así, así Así no, así no ¡Oh! ¡Qué su madre! ¡Viva solar! ¡Viva solar! ¡Ay, también le dolió! ¡Ya! ¡Mira con el codo del pollo! ¡No tiene cara de fa plana! ¡Oye, queda uno! ¡No, espera, espera! Tranquilo, tranquilo, no, espérate ¡Puta! Escucha, más fácil, te suene más fácil Vamos con el Laura ¡Puta, dale! ¡Ola, Laura! ¡Era muy difícil! ¡Ah, espera! ¿Qué pasó? ¡Ay, me dolió! ¡Estoy mal! ¡Mira, mira, mira! ¡Viva, mira! ¡Tíforo! ¡Dianden! 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 ¡Dianden, repetición! ¡Dianden! ¡Repetición, Javi! ¡Ven, ven! ¡Dianden! ¡Jafíjala! ¡Jafíjala! ¡Dianden! ¡Ya, vamos a seguir!